Canal FEM, con el auspicio de Mako Suchi. Dano Sandwich, presenta. Maldita Fama. A través de Canal FEM, lo que es Maldita Fama. Estoy feliz por la incorporación, gracias por la invitación, Jade. Así que hoy día vamos a estar desmenuzando todo lo que se nos viene en nuestra farandulilla homosexual, aquí directamente de la playa de Caleta Abarca, estamos, ¿no? En Viña del Mar. Bueno, Iruya, lo que vinimos, aquí te voy a presentar la primera nota que tenemos que se viene con escándalo. Maldita Fama. Muchos lo pedían y sugerían, y hace varias semanas el proyecto se concretó. Ashka Sumatra estrenó su primer programa web, en el cual se desenvuelve en lo que mejor sabe hacer, el café con cel, logrando un gran éxito en visitas. Debo decir y reconocer que ha sido un programa muy exitoso, un canal muy bien planteado, toda su propuesta. El programa lo veo, me río, me encanta. Ashka, te felicito. Me parece excelente que la Ashka esté triunfando en las redes sociales, porque es un exponente muy bueno en el café con cel y tiene ideas muy locas que lo expresan de manera muy humorística, y de hecho que la gente esté ahora aportando en su arte, porque ella ha luchado tanto, le mando mil felicitaciones, y que siga triunfando como le ha ido súper bien hasta el momento. El formato cuenta con invitadas semanales, las cuales compiten por un premio final, resultando ganadora la que acumule más visitas en su primera semana de estreno en YouTube. Entre las invitadas del programa han pasado Francisca del Solar, Jade Mébarac, Kendra Campbell, Raisa y Love, Macarena Connors y Voloco, entre otras. Este éxito es acompañado también a través del canal debutante en las redes sociales, Canal Kaleidos. Que no sean solamente las personas que pusieron ahí en la figura, que sean muchas más, y que a lo mejor si es la primera temporada que vengan muchas temporadas más, porque de verdad lo estás haciendo increíble, increíble, increíble. Me parece maravilloso, creo que la Ashka hace tiempo que necesitaba a lo mejor una pantalla, y el juego de la botota le dio la pantalla, y le dio las alas para poder emprender su propio camino, así que me parece maravilloso, y le ha ido súper bien también, y eso es súper bueno. Es un éxito merecido hace mucho tiempo, entonces creo que el éxito hoy día viene en pro del trabajo que ella realizó, y siento que es la reina de Judía del Café Concer, han pasado todas. Han pasado grande exponente del Café Concer, pero ella sigue demostrando que ella es la reina cada capítulo, entonces me encanta, fue un referente para seguir a los buenos que nos gusta, tratar de mover un poquito la lengua. Bacán, Reggio, lo respeto, es muy bueno, pero bueno, así son las cosas, yo también voy a estar ahora en el programa que viene ahora, Reina del Café Concer, y espero que me vaya bien, como a mis compañeras también. ¡Maldita fama! ¡Maldita fama! Bueno, y ahí ya vimos la primera nota con Aska Sumatra, quien ya tiene un éxito, pero tremendo, con lo que fue Reina del Café Concer, donde participé también en el primer capítulo, que ya está llegando casi a las 60.000 visitas. Es increíble, Jade, cómo se ha generado un fenómeno a través de lo que es Reina del Café Concer, conducido por Aska Sumatra, gran cantidad de visitas, se nota que el público gay lo está consumiendo, y es un gran proyecto, está muy bien dirigido, muy bien hecho, así que mis felicitaciones para lo que es Aska Sumatra y todo su equipo en el programa Reina del Café Concer. Ahora lo bueno que tuvo también Reina del Café Concer, que fue que, aparte de tener un éxito en visitas, aparte de tener un gran éxito en lo que es la visita al público, directamente en Club Burdel, donde se está grabando actualmente Reina del Café Concer, la gente llena el local, le ha ido estupendo, también está con harta polémica con respecto a los dichos de cada transformista que ha sido invitada. Esa en realidad es la idea, que se genere contenido, que se genere polémica, que se genere también esta comidilla que nos da a nosotros mucho, mucho sabor para la farándula gay. Así que me gusta, me gustaría escuchar también tu opinión, tú fuiste parte del primer capítulo de lo que es Reina del Café Concer y me gustaría también escuchar tu apreciación. Mira, yo creo que haber estado en el primer capítulo igual fue un gran desafío, porque fue el primer capítulo que se dio, donde íbamos a prueba de lo que es lo que iba a pasar con respecto a las visitas, con respecto a cómo lo iba a tomar el público. Creo que Aska Sumatra logró tener este programa en su mejor momento, después de haber pasado por el éxito que tuvo en el Club de la Botota, el Juego a la Botota, porque creo que le estaba yendo súper bien en el Juego a la Botota. O sea, agarró este programa, entonces agarró todo el éxito posible arrastrando a ese público también que la está viendo y visitando harto. A mí me parece entretenido el programa, lo encuentro bastante bueno, creo que es un formato nuevo. Aparte que me llama bastante la atención el profesionalismo con el que trabaja el canal, que sería en el canal Caleidos donde su primer programa y ya al tiro agarraban el éxito. Gracias al profesionalismo que tienen en tanto a luces, en tanto a grabación, en tanto a todo lo que hacen, todo lo que hacen es súper profesional. Así es, entonces, vayan todas nuestras felicitaciones para el canal Caleidos, hacia Aska Sumatra también, que le mando un cariñoso saludo, le encuentro un excelente profesional, sin duda un excelente café concertista que tenemos en nuestro ambiente. Y no ha estado exento de polémicas tampoco, Reina del Café Concert, así que también vamos a desmenuzar un poquito de qué ha pasado en este programa online que la está llevando, pero también ha traído su cola, ha dejado atrás su polémica que también la vamos a examinar. Y claramente, ya que estamos hablando de polémicas, en el último episodio, en la última edición de Reina del Café Concert, se produjo una polémica por los dichos de la transformista Antonella Rosemont, la conocemos como Lavo Loco. A ella le hicieron como un pimponeo de transformistas, que le preguntaron qué transformistas no le gustaban. Veamos en la siguiente nota, ¿qué pasó con esto, Jade? Te vas a sorprender. Maldita fama. El éxito del programa de Aska Sumatra también trae consigo polémicas por diferentes opiniones que han vertido sus invitadas dentro del contexto de una entrevista que se les realiza en el espacio. Pero una de las que más repercutió en las últimas semanas fue la de Antonella Rosemont, Lavo Loco, al referirse en su opinión a terceras personas con las siguientes palabras. Hay muchas que no me gustan. Pues me cae muy bien. No me gusta... Una jeep vaina. No me gusta piapostable. No me gusta la polota. La ebony. Siento que es el de piel negra, no es un talento. Si ella piensa eso, puta, yo creo que la opinión de ella es súper respetable porque no voy a gastar mi energía en algo negativo cuando siento que prefiero crecer que atacar. Entonces es una opinión súper válida, respetable y a mí me gusta el trabajo de ella. Entonces, amorismo. Lo que haya dicho Lavo Loco respecto a la discriminación racista da lo mismo. Claramente el ser negra no es talento, pero la negra tiene talento. Si la negra tiene tumbado, hay que reconocerlo. Pero bien lo que pueda decir cualquier persona, estamos democracia y uno puede opinar cualquier tipo de estupidez ante el mundo y, bueno, la verdad siempre va a ser de uno. Así que, Eboni, Angel y Lavo Loco, suerte. Pucha, con respecto al tema de opinar sobre otras compañeras, yo creo que me he caracterizado por no hablar del trabajo de mis compañeras. Si la Lavo Loco tiene esa opinión, es cosa de ella. O sea, si ella considera que ser negra no es un talento, problema de ella. Y si la Eboni se sintió ofendida, pucha, también tiene que entender que estamos dentro de un juego en donde sabemos que todo lo que uno diga puede ser tergiversado, sobre todo por estas camaritas y por la gente que te trae de las camaritas. Así que, claramente, hay que tomárselo como un juego, como la chacota. A mí me han dicho tantas cosas y hasta el torre de la vida ya no pasa nada, ya no resbala. Yo creo que cada una tiene la opinión que tiene y se la genera de acuerdo a lo que una vive y lo que una es. Yo puedo tener una opinión de muchas, para bien, para mal, para sí, para no. Yo no soy nadie. Y yo te lo digo, ¿cachai? No soy nadie. Yo soy Isidora Ferrer, trabajo Piolita y todo el asunto, Farinelli, Dionisio, pero yo, de verdad, no critico. Yo solamente valoro el trabajo de mis compañeras. No soy nadie para decir quién es la más pésima, quién es la más peor. Porque cuando yo partí, llegando a Santiago, yo era la pésima. A lo mejor lo sigo siendo, pero bueno, sigo vigente y sigo estando y por eso sigo hablando, porque soy osicona. Pero cada una tiene derecho a decir y hacer lo que quiera. Nada más. Maldita, toma. Ay, Dios mío. Aquí va arder Troya con esto, ¿eh? Con respecto a los dichos de lo que es el aboloco, con lo que dijo el aboloco, ¿sabéis qué? Yo no le encuentro algo malo. Yo creo que cada uno debe tener su opinión. Y si ella dijo, ella solamente dijo, porque cuando yo vi la nota, solamente dijo que no le gustaban esas transformistas, pero nunca dijo que esas transformistas eran malas. Ahora yo creo que a lo mejor las otras transformistas agarraron mal a la cosa y se sintieron pasadas a llevar. Tenemos en esta, a la Pia Ruiz Tagle, tenemos a Valentina Bimón Laborota, Ebony Angel y Najib Reina, que son las transformistas que ella dijo que no le gustaban. Ahora, ¿qué opinas tú de que ella haya dicho que no le gustaban las transformistas? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que hubo una discriminación con respecto a la Ebony o alguna mala onda con respecto a las demás transformistas? Mira, en verdad yo siento que cada transformista tiene plena libertad y pleno derecho a decir que hay transformistas que no les gustan. El tema pasa, Jade, yo siento de forma personal, es cuando se nombra a transformistas. Me cagó una paloma. ¿Qué vieron? ¿Qué son flan? Ahí para Río Turismo. Dicieron, ¿qué tendrán en la manita? Están repartiendo. A lo mejor tengo migas de pan, güey, a lo mejor tengo. Jade, con respecto a las opiniones que virtió Antonella, tú, si bien las transformistas tenemos el derecho de poder decir quién nos gusta o quién no nos gusta, yo siento que el tema tiene otro trasfondo, cuando yo puedo tener el derecho a que no me guste una transformista, así como existe una transformista que también tiene el derecho a que yo no le guste, ponte tú, pero el tema está en cuando das los nombres de esas transformistas, lo que pasa que los seguidores de la transformista que está diciendo que no le gustan, se crea como una animalversión, una, ponte tú para dar un ejemplo muy banal, si yo soy fan de, no sé, de Lucho Barrios, ponte tú, y yo, Lucho Barrios dice que no le gusta Marcelo de Cachureo, voy a tomar como un rechacito a ese Marcelo de Cachureo, ¿me entiende? porque yo soy fan de Lucho Barrios, entonces siento que nombrar a las transformistas no hay para qué, no siento el, y tampoco siento el trasfondo del programa, porque el programa está, no es un programa de farándula, Reina del Café con Ser no es un programa que busque la polémica, sino que todo lo contrario, trata de ensalzar el Café con Ser con sus mayores exponentes, entonces siento que en esta parte, Canal Caleidos, siento que ese tipo de preguntas en verdad no debiesen ir hacia las transformistas, yo creo que con respecto a eso lo que me decías del tema de los fans y toda esa cosa, yo creo que va un poco más con el, con estas páginas que publican y transgiversan la opinión de la transformista, con la loca en vez de publicar algo, publicar lo que realmente dijo el abuelo loco, publicaron cosas de discriminación en contra de Bonnie Angel, que eso lo encontré nada que ver porque ella nunca dijo nunca dio a entender una discriminación en contra de Bonnie Angel, ahora, con respecto a los fans, yo creo que los fans siempre te van a defender en todos lados, pero, suponte, no es la culpa del abuelo loco de que le estén preguntando quién es mala o quién es buena, ¿cachai? y ahora yo creo que se formó una polémica más bien pobre, innecesaria, no debería de haberse causado ese tipo de cosas, aparte yo creo que para las otras transformistas igual les sirvió a lo mejor que las nombraran. Claro, hay un beneficio indirecto que le causa el nombrarte, sobre todo nombró a transformistas que son nuevas en el ambiente por lo menos algunas y que necesitan y que gracias a eso pudieron salir un poco a la palestra, no es el caso de Ebony, porque Ebony está haciendo su carrera a lo largo de todo Chile, ha viajado, ahora está de elenco estable en una discoteca, entonces siento que hay un beneficio gracias a esta polémica que generó Lavo Loco, así que está bien, mientras haya comidilla para todos es lo bueno. Bueno y por supuesto les mandamos todo el éxito posible a lo que es Canal Kaleido y su programa de Reinas del Café Concer, que les está yendo muy bien, así que sigan subiendo nomás y les mandamos un beso a Lavo Loco también y a todas las transformistas que estuvieron detrás, Pierre Ruiz Tagle, Valentina Bimón, Nayib Reina y Evo y Angel, no se echen todas las contras y al final son cosas que pasan pues chicas. Bueno y una transformista también que es de nosotros ya está triunfando nuevamente en la televisión, así que los invito a ver la siguiente nota. Maldita Toma. En grande fue el regreso de la pola a los grandes escenarios del país de la mano de TVN, esta vez enfrentando a más de 100 mil personas en el Festival de la Independencia de Talca con una rutina que marcó el pic de sintonía de todo el Festival alcanzando los 18 puntos superando a lo que había logrado el dúo mexicano Jessy Joy la noche anterior. O sea, la pola la llevo fue maravillosa. Hace muchos años y se pasó. Ah no, eso me encanta, me encanta además, sorprendido que Chile hoy día acepta artistas como la pola, de verdad me encanta muchísimo eso. Eso dice que Chile se está abriendo un poco la mente. La transformista con una rutina de alrededor de 40 minutos logró un promedio de 14,9 puntos doblando a su competencia más cercana Mega. Este éxito de inmediato hizo surgir las dudas ¿por qué la pola no podría haber estado en el Festival de la Canción de Viña del Mar? Espectacular la pola que haya tenido un éxito increíble porque la pola es un transformista que ha luchado durante años le ha costado pese a todos los problemas que ha tenido durante la vida pero más allá de si ella se lo buscó o no así que se merece todo el éxito que tuvo la estuve viendo de hecho en Pichilemu increíble increíble se veía maravillosa y qué bueno que ella esté dejando bien parado el arte del transformismo sobre todo ella como que es un personaje tan importante como la pola el solo fantástico bueno yo la quiero mucho a la pola hace mucho tiempo y me alegra que tenga la posibilidad de mostrar su talento de hacer notas de compartir con la gente así que me encanta como lo dije como lo dije en ese cupé hace mucho tiempo atrás creo que la pola necesitaba reinventarse y a mi parecer creo que se reinventó yo vi su rutina vi el festival de Talca y me pareció súper bien y que la gente se riera de un humor que a pesar que es un humor que tiene mucho de doble sentido pero al mismo tiempo es súper blanco no usa garabatos la pola y eso me llamó poderosamente la atención y fue un rotundo éxito y a la gente le gusta eso aunque siga con su uy y su yolo y todas esas cosas que creo que eso es lo que le han hecho cercana a la gente porque cuenta historias con las que la gente se identifica es que la pola es muy divertida pues genial bueno está trabajando con nosotros en latinal aquí en el muy buenos días no me encanta la pola tiene un talento increíble y muy simpática además que buena moza también estupenda o no de verdad me encanta que los transformistas estemos ganando espacios en la televisión sobre todo en canales que son canales del gobierno tvn y todo el asunto me encanta que la pola haya estado en el festival de talca que lo haya hecho estupendo que la haya vestido la pola de fabres que se haya visto maravillosa y todo yo creo que una tiene que seguir trabajando nosotras tenemos que seguir trabajando para que no solamente sea la pola para que seamos muchas muchas más la que estemos trabajando y disfrutando de lo que la gente quiere ver yo creo que la gente ya está aburrida de ver a las mismas maracas conflictivas a las mismas maracas que son polémicas y todo es el momento de demostrarle a la gente y demostrarle a todo a todo el país a través de un canal de televisión que podemos que podemos disfrutar y hacer reír a la gente con nuestro arte que es el transformismo nada pues creo que tenemos que seguir sacando la cara por los transformistas y ya estamos haciendo un buen trabajo y es bueno lo mismo que estás haciendo la labor que estás haciendo tú porque entiendo el calor con esta peluca es como andar con un gorro de lana pero bien mi niña arriba las plumas nomás oye y te gustaría estar en el festival de viña algún día si todavía no ahora mi apuesta es para el festival de Olmue después llegar al festival de viña bueno y ahí volvimos con esa nota de La Pola quien tuvo un gran éxito en pic de sintonía en lo que fue el festival de Talca le fue bastante bien a La Polita aparte que fue pic de sintonía en todo lo que fue el festival les ganó a todos a todos los humoristas a todos los cantantes a toda la gente que estuvo dentro del festival ¿qué te parece eso? mira me parece espectacular me alegra enormemente que La Pola haya podido retomar las pistas con incorporarse nuevamente a la televisión que siempre La Pola fue como su meta y le encanta y sin embargo lo hace excelente no hay duda con eso y en el festival de Talca mostró una rutina bastante buena generalmente nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de humor pero Pola está orientada absolutamente su rutina a un nivel familiar generalmente nosotros lo podemos haber encontrado un poco bajo el humor pero fue un humor dirigido absolutamente a la familia y creo que logró el objetivo mis felicitaciones para La Pola porque lo hizo excelente aparte lo bueno de lo que fue el éxito de La Pola en lo que fue el pique sintonía en el festival fue que la llevó a estar estable en el programa Muy Buenos Días de TVN donde ya está ella trabajando estable ahora ella dice que ¿cuáles son las metas de La Pola? las metas de La Pola nosotros pensábamos que era festival de viñas pero no ella dijo que como lo dice en la nota del festival del Guasol muy primero y después llegar al festival de viñas Oye y sin embargo la hemos visto yo tuve la oportunidad de estar con Canal Fragma haciendo unas notitas para lo que fue la alfombra roja y también me encontré con La Pola también haciendo notas muy lúdicas muy entretenidas participando en la galería con la gente me encanta que se esté incorporando Jade que esté haciendo cosas entretenidas ella es una muy buena transformista y el tiempo que estuvo fuera de escena se notó su ausencia y hoy día la estamos recuperando con creces gracias a Dios escúchame y también La Botota también quiso llegar en sus redes sociales también en Twitter La Botota publicó que lamentablemente no la habían invitado tampoco a la gala ¿cuál piensas tú Jade que es la diferencia entre el humor de Botota Fox y La Pola y quién tiene más posibilidad de llegar al festival de viñas? Bueno yo creo que la diferencia de los humores de La Pola con La Botota La Botota es un personaje más disperso La Pola es un personaje más ordenado dentro de lo que es un libreto puede seguir un libreto perfectamente y aparte que la gente de familia la señora que ve los programas en la mañana la señora que ve los programas en la tarde le gusta más La Pola que La Botota porque La Botota la encuentran muy desordenada y muy ordinaria de repente a lo mejor puede ser por eso La Pola es un poco más compuesta dentro de lo que es el transformismo de lo que se ve es como es normal verla en la televisión no así La Botota que es más desordenada claramente siento que los humores de ambas están dirigidos a públicos objetivamente diferentes diferentes Stephanie Fox juega mucho la improvisación le encanta eso la improvisación de estar con la gente La Pola es un poco si bien juega La Pola también con la improvisación La Pola un poco más estructurada en respecto a eso si bien Stephanie Fox en Minas al Poder también seguía libretos también lo hizo bastante bien creo que allí cualquiera de las dos que pueda pisar primero la Quinta Vergara va a ser un paso muy importante para lo que es el transformismo un poco abrir las mentes ya que salir en un festival tan importante mundialmente reconocido como lo va a ser el Festival de Viña entonces les deseamos el éxito a las dos grandes transformistas de nuestra televisión chilena porque son La Botota Fox igual es un éxito y La Pola que ahora ya está en televisión y está representándonos a todas nosotras así que el mayor éxito a La Pola que está en televisión actualmente bueno y que sea fuerte el aplauso para ya este programa que tuvimos aquí el primer programa en Viña del Mar donde tenemos harto flujo de gente está pasando la gente por aquí mira una señora sentada aquí al lado también frente al Hotel Cheraton donde quien nos está oficiando también te lo digo al tiro ahí nos estamos quedando junto a la Guaren nos estamos quedando lamentablemente nos echaron obviamente despedir a esta gran transformista que es mi compañera de trabajo y quien se suma también a Maldita Fama la señorita Iris Droguet fuerte los aplausos para ella y recuerden que nos vemos en otro capítulo de Maldita Fama Maldita Fama Maldita Fama